¡Suscríbete al canal! Eres muy bonita, ven aquí mamita Yo quiero tocar tus labios con mis besos Mirarte a los ojos, no puedo estar lejos Te quiero abrazar I love you like nobody Cause you look so good tonight Baby, you move so damn loud I just want you to be mine Hola, hey, oh nana Baby, I wanna I wanna see you dance Hola, hey, oh nana Baby, I wanna A beautiful romance Hola chiquecita Eres muy bonita Ven aquí mamita Yo quiero tocar tus labios con mis besos Mirarte a los ojos, no puedo estar lejos Te quiero abrazar Hola, hey, oh nana Baby, I wanna I wanna see you dance Hola, hey, oh nana Baby, I wanna A beautiful romance Hola chiquecita Eres muy bonita Ven aquí mamita Yo quiero tocar tus labios con mis besos Mirarte a los ojos, no puedo estar lejos Te quiero abrazar Solamente besarte chiquita Tú eres mi vida Mi corazón Hola chiquecita Eres muy bonita Ven aquí mamita Yo quiero tocar tus labios con mis besos Mirarte a los ojos, no puedo estar lejos Te quiero abrazar Hola chiquecita Eres muy bonita Ven aquí mamita Yo quiero tocar tus labios con mis besos Mirarte a los ojos, no puedo estar lejos Te quiero abrazar Mirarte a los ojos, no puedo estar lejos Te quiero abrazar Te quiero abrazar